el exchange más barato con las comisiones más bajas con ofertas que tiene siempre dejamos por ejemplo que tenemos un pool de precios de 8 millones de teter vale para todos aquellos que quieran tiene siempre pues información propuestas vale tiene todo fijaos 0.1 punto 1% maker 0.1% take care 0% maker en futuros 3.02 taking futuros bonificaciones de registras si quieres haces el caic si no no y puedes obtener bonificaciones hasta mil dólares haciendo el caic tienes competiciones tienes bonus vale mil dólares por hacer tareas holdeando el token de la aplicación fijaos el api 150 por ciento tiene un montón de cosas aparte de que son las comisiones más baja vale o sea y puedes obtener recompensas por hacer trading que es lo que a nosotros nos interesa el mejor el que usamos nosotros y ahora el vídeo hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas 8 al cois de inteligencia artificial que tienen que estaban dentro de las 50 recomendaciones y estas tienen buena pinta fijaos actis 3 millones de tokens fantástico salió súper bajo pegó un petardazo espectacular que haría mucho tiempo de multiplicar y vamos a multiplicar por mucho ya está en la parte baja pues compraríamos 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 algo aquí a 0.0065 y un objetivo por este sí que puede hacer un por 20 fácilmente incluso por 50 este damos un por cincuenta va a llegar a los 1000 millones sin problema tienen que estar en uniswap pero está bastante bien, Big Ten Socks 7.000 millones 32%, este ha pegado un petardazo espectacular ¿qué haríamos? pues mira a que baje a 200 a 100 o a 50 ahora mismo por donde está, no tocamos, ¿vale? esperamos que se caiga buena pinta, pero claro, es que está aquí a 43, ha multiplicado por 20 ahora está a la mitad de precio, pues nos lo podemos plantear comprar en 200 Golem esto ya es algo antiguo bastante antiguo tuvo el máximo en 17 en 18, luego en 21 ahora en 24 pues somos bastante reticentes, comprar en la zona de los 0 entre 0.15 y 0.25 y que multiplique ahí por 3 o por 4 y ya está entre 0.15 y 0.25 compramos igual que la otra vez era entre 0.03 y 0.13 pues ya está si cae perfecto a ver seguramente suba ¿vale? le damos al gráfico de un año pues ha pegado el petardazo bueno pues a lo mejor en el corto plazo habría que comprar entre 0.35 y 0.45 pero no es fácil a Cash Network 2.100 millones yo pondría una orden de compra en la zona de los 3 3.35 de esta que tiene un petardazo el mercado se cae aquí y a correr y objetivo a lo mejor la zona de 6 o la zona de 10 es un por 3 por 5 ¿vale? pero fijaos que tienen a ver los gráficos son mucho mejores que los de otros sectores ¿vale? el AI es un sector mejor o sea el 21 arriba y el 24 arriba ¿vale? Golem pues está arriba BigTensor es nueva arriba Actis es nueva arriba Oriai Chain uff esta no esta tuvo el pico aquí en 100 que eran 1900 millones eran sí 2000 millones más o menos de pico y ahora pues pues hay que fijarse en el corto plazo ¿en el corto plazo que puede pasar? pues que tenga un rebote desde la zona actual que multiplique que multiplique de precios ya tenemos un primer movimiento un segundo y ahora buscamos un tercero con objetivo la zona 30 pues se puede comprar ahora y vender en 30 ¿dónde sería lo ideal de comprar? pues lo tenemos aquí claro entre fijaos entre 1 y 5 entre 1 y 4 todo lo que esté por miento entre 3 y 1 sería guay que cayera volvamos a comprar y tenemos un por 7 claro es que esto haceos una idea de que salió en el 21 y en el todos estos años en 3 años ha tenido una subida del 17% desde que se ha salido o sea es poquísimo o sea en protocol pues este tuvo el petardazo aquí raro que lo vamos a obviar pues si nos centramos en el corto plazo intentar comprar claro son 1200 millones está el 50% en mercado intentar comprar entre 0.20 y 0.50 sería un poco la idea a ver si hay suerte pero vamos también tiene buena pinta pero esto le podemos esperar máximo 1 por 2 fecha ahí 2.500 millones pues esto es uno de los que ha superado los niveles que todo el mundo esperaba tiene una subida potente desde el inicio ¿qué haríamos? pues lógicamente comprar se vuelve a caer a los 0.50 pero ahora colocaríamos órdenes pues en la zona del 1 y pico 1.50 1.30 por aquí ¿vale? entre los 0.80 y los 1.60 y los 2 pondríamos órdenes pondríamos 0.80 0.90 1 1.2 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 y 2 colocaríamos allí órdenes y el objetivo es el 5 ¿vale? estaríamos hablando de el 5 esto puede llegar a los 10.000 millones pues sería el objetivo el 10 10 fácilmente y NetMind creo que lo hemos sacado alguna vez 900 millones de capitalización salió pegó a petardazo y ahora se está hundiendo ¿dónde comprar? pues en la vuelta entre 4 y 2 entre 4 y 2 nos daría una capitalización de 300 a 600 millones pues vale más bien tirando al 2 más bien tirando al 3 y ahí pues le daríamos un objetivo a lo mejor del 10 bueno volver a la zona al 16 tenemos un por 5 bueno a ver este sector está mejor este sector está mejor pero pero lo importante es alguien como el tema inmobiliario se gana el dinero en la compra no en la venta lo cual hay que poner las órdenes y esperar a un hostiazo del mercado hay que poner las órdenes esperas a que el mercado se mate y ya está aquí por ejemplo esta se nos cae pega un bandazo y se va al 3 o al 2 y medio ¿vale? pongamos que se va al 2 y medio al 3 pues luego te pega un rebote al 8 pues ya tienes ahí un 150% ¿vale? y seguramente la que más recorrido tenga es Actis así que nada 8 de este sector y aquí tenemos una por 50 un abrazo y hasta siempre si te haces miembro del canal ¿qué beneficios tienes? un curso gratuito cada mes que seas miembro del canal hay 8 cursos pues en 8 meses tienes los 8 cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal además tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10 por 25 por 50 por 100 y por 200 y cada 8 meses que seas miembro del canal tienes derecho a una tutoría de 30 a 40 minutos con nosotros totalmente gratis y cuando tú quieras cursos vídeos exclusivos esta es nuestra promoción para miembros del canal únete a este canal y disfruta de ellas de ellas de ellas y disfruta